Se afeita el miedo para que no lo mires Por eso yo te espero aquí, dejando crecer mis jardines Radiante como un funeral, entrando en el armario Por el beso agrio que me besará cuando nuestro reloj se oxide La quijotera saliendo de Maitines Se embala por el pedregal e intenta apagar los candiles Fracasa y sarta de rodar, le aplauden los andaños La buchera del patio y se levantará Fumándose los polvorines Que me ha darido, se le fue al olvido Nunca he pretendido, sé que solo quedará Esta puta soledad De tragos tristes, en vasos heridos De lo que me diste, de lo que no volverá Esta puta soledad De lo que me diste, de lo que me diste Mi jacajeo, sentado en los raíles Bebiéndome la templesta Haciendo sonar los clarines Sabiendo que no escapará Y me pondré al sogado Deshojando el rato que me ha de quedar Cuando el camino se me olvida Que ni el herido, se fue al olvido Nunca he pretendido, sé que solo quedará Esta puta soledad De tragos tristes, en vasos heridos De lo que me diste, de lo que no volverá Esta puta soledad Esta puta soledad Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!